Atención, Mario Guerrero, Carolina Sopto, Juan David, Rodríguez. Pinta, pinta, pinta su carita, tiene esa carita, hoy me muero yo, ¡eh, arriba! ¡Apréndete la letra! ¡Echa pues ya! ¡Apréndete la letra! ¡Apréndete la nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa es Faleja! Pinta su carita, pinta mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda adorar. Pinta su carita, pinta mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda adorar. Pinta su carita, pinta mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda adorar. Pinta su carita, pinta mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda adorar. Píntame su nariz, para respirar su aire. Píntame su boquita, para yo poder besarme. Píntame su sonido, para que me pueda mirar. Píntame su carita, su carita, su carita. ¡Píntame su carita! ¡El rojo de Chile!